La mañana de este viernes, 13 de octubre, salieron de la base aérea de Santa Lucía dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a los más de 400 mexicanos que quieren salir de Israel. Lo harán a través del puente aéreo Tel Aviv, Madrid. A las 8.53 horas de este viernes despegó la primera aeronave con rumbo a Gander, Canadá, donde realizará la primera escala del viaje y después salir rumbo a Irlanda del Norte, Turquía y finalmente Tel Aviv en Israel. Un motín se registró en la cárcel Las Palmas, en el estado de Tabasco. El conflicto inició la noche del jueves y se prolongó por más de 10 horas. El saldo es de cinco personas sin vida. De acuerdo con videos que circulan ya en redes sociales, se puede ver a los reos quienes acusan que están cansados de la disputa entre dos grupos por tener el control de la prisión. Incluso aseguran que sus familias han sido extorsionadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que los padres del joven José F., quien estudiaba preparatoria, desafortunadamente perdió la vida cuando iba a bordo de su motocicleta. Esto el pasado 3 de octubre en el estado de Campeche. Decidieron donar los órganos de su hijo. Con esta decisión podrán salvar la vida de dos niños, quienes recibirán los riñones del joven. Los infantes estaban en la lista de espera debido a que padecen insuficiencia renal en la Ciudad de México. Tras el desplome de un helicóptero perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, ocurrido en Topia, Durango, y en donde fallecieron tres integrantes de la tripulación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trató de un accidente por el mal tiempo. Sin embargo, señaló que por protocolos se realizará una investigación para conocer las causas de este accidente. Y otra vez especificamos.